Mediante un comunicado, autoridades de la Secretaría de Seguridad instaron a la Asociación para una Sociedad Más Justa a ser más objetivos y equilibrados. Esto luego de haber brindado un informe sobre resultados del estado de excepción, que según Edgardo Barahona, portavoz de la entidad policial, las cifras correctas lo contradicen. Haciendo un balance de la operatividad del resultado de la implementación del estado de excepción desde el pasado 6 de diciembre del 2022 y sus extensiones, nosotros tomamos como importante el hecho no solamente de tener una disminución considerable en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes mediante esta medida, sino también el hecho de poder haber judicializado casos contra cabecillas de estructuras criminales, principalmente maras y pandillas, mediante este mecanismo. Por su parte, el dirigente de transporte, Wilmer Calix, respaldó el informe brindado por el Organismo de Sociedad Civil, ya que el rubro no para de sufrir el peso de la extorsión. Nosotros esperábamos en un estado de excepción una fortaleza de la Fiscalía, una fortaleza de todos estos órganos que combaten la criminalidad de los jueces, una contundencia, el Congreso Nacional aprobando leyes que el día de hoy le dieran un resultado claro y contundente al estado de excepción. Mientras tanto, el analista Nery Gaitán dijo que es evidente que la política para combatir el crimen organizado no ha funcionado, por lo que el gobierno y la policía deberían cambiar estrategias. Ha fracasado tremendamente. Tenemos 532 días de estado de excepción en donde ya debiese haber cambiado completamente los índices de delincuencia en este país. Y miramos que las actividades del narcotráfico y del crimen organizado continúan igual. En el comunicado, el ente de seguridad destacó aspectos negativos del informe publicado por el Organismo de Sociedad Civil, sobre todo la omisión de logros durante el periodo evaluado. Desde Suillapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Efraín Guerrero, les informó Melvin Rápalo.